buenas qué tal bienvenidos otro día más a cf food y hoy venga con un vídeo totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados porque recientemente hice en mi casa guacamole una cosa con aguacate todos sabemos que es no vale pues salió buenísimo es que no tiene otra definición buenísimo guacamole buenísimo y hice una votación en instagram para si la gente quería que ellos la receta de este guacamole casero que yo hice salió vencedora el que si no ninguno o sea que eso a mí me alegra el corazón y decidí subiros la receta a youtube así que vamos a por ello aprender a hacer un guacamole casero y mejor que el caldo ríos pues nada vamos empezamos yo lo hago con dos aguacates el aguacate o no todos sabemos cómo se corta cómo se limpia es mítico típico es algo básico cogemos hacemos un corte redondeamos aguacate por la mitad yo siempre una vuelta y tata cata tenemos el hueso que hacemos con el hueso hay gente que hace traca atrás y lo saca yo como tengo ni idea cojo la cuchara empujó un poquito desde abajo salió he pringado esto pues no pasa nada porque ahora tiramos todo claro la basura y tenemos el aguacate ya limpio ahora reservo estos dos voy con el siguiente lo mismo partido por la mitad un corte redondeamos todo el aguacate damos el class giro con la cucharita lo sacamos y otra vez a la basura aquí todo basura todo limpio todo bien como vaciamos el aguacate que creo que lo sabéis que es muy fácil cogemos la cuchara y como si fuera un yogur por abajo lo quitamos yo lo reflejo bien refregado yo le quito bien la carne este aguacate se me ha quedado un poco pasado mira que lo compré pero se queda un poquito un blandete pero bueno da igual vaciamos y a la basura siguiente igual el truquito cucharita ahuecamos con yogur y para afuera millas que se saben entero de todo lo que es súper fácil de limpiar lo peor es otras frutas lo mismo abajo y sacamos este más de más complicado así más de rebañar y lo mismo que la siguiente por abajo siempre mejor hacerlo de por el culo porque por la boca está más blando entonces se saca peor es lo que ha pasado ahora limpiamos bien y ya lo tenemos recordar que siempre para cocinar las manos limpias y siempre tener papel o un paño de cocina lo pongo perdido el abacate bien yo siempre con un tenedor lo espachurro lo trituro lo amaso como que hay llamarlo a ver también depende de como lo quieras si quieres un abacate tipo mercadona guacamole tipo mercadona que está triturado que parece una papilla para niños chiquitos pues vale me gusta que se sienta que se sienta el guacamole el aguacate que sienta el tomate el pimiento que sienta todo pero porque al fin y al cabo me gusta que quede suculento o sea que se noten los diferentes ingredientes la textura que se vea que se que tú cuando lo pruebes sepas lo que comes porque a mí con un guacamole sin ver lo que lleva y sin notarlo al masticar por chicas queda queda un poco no sé cómo decirlo poco apetecible porque dice que es como crítico me doy ahora no entonces siempre lo dejo mayormente con tropezones que se note que se siente hay que estar aguacate que está el tomate el pimiento limón lo que sea vale vale una vez triturado el aguacate triturado aplastado como queráis llamar lo que he dicho que yo dejo casi con esta s s de aguacate que se ve el trozo amarillo que se ve el trozo verde que se vean los diferentes colores de aguacate que no parezca un un yogur que no se vea vale pues una vez que lo hemos dejado así utilizaremos limón cimiento tomate este es muy grande y luego luego os explico sal y cebolla o cebolleta de verdad lo que tengáis que tengo que ir yo por ella ahora mismo unos minutos más tarde bueno ya tengo aquí la cebolla entonces cuántas cebollas utilizamos depende del gusto de cada uno vale si este pijama es en vez de vale yo siendo contados en los aguacates aguacates no voy a utilizar más la mitad es decir es que ni la mitad voy a utilizar un gajo y puedo cortarlo esta dura la cojones igual que un gajo de naranja un gajo de mandarina pues igual cortamos un gajo porque claro depende de lo picante que quieras si quieres echarle mucho pues echarle media cebolla si no quieres echarle mucho pues no si sale el trocito mucho mejor uno dos salió otro poquito más que hacemos lo típico una cebolla la pelamos esto como decía rey la cebolla tiene muchas capas y él que era un ogro sería muchas capas también puestos igual quitamos capas aprovechamos los máximos a que podamos eso de no que está color ahí con un gatillo porque este un trozo de piel no se limpia y se queda hay que aprender que ya creo que hace un vídeo de ello es aprovechar al máximo lo que tenemos y utilizar al máximo tampoco trío que una cebolla que esté pocha la coja encima de las cebollas pochas huelen y salen fatal pero que tenemos un poquito con un poquito de piel marrón aquí como tenía yo se corta aquí se corta y se puede echar además porque esta piel hoy no está ahora la cebolla igual que los demás ingredientes yo no lo pico a yo tengo la turnis o picadora como queráis llamarlo que esto pica muy bien lo deja perfecto y así no tienes no tienes inconvenientes de que le quede muy grande muy fina además de cortar la cebolla muy fina cuesta de cojones ya te lo digo lo que hacemos trocitos para que la máquina lo pille bien y ya se me cae un trozo a la basura da igual y ya lo picamos y creo yo trabajo voy a ser un poquito más porque a lo mejor se me queda con esto teniendo en cuenta que esta cebolla tiene muchas capas y que encima se va un poco al suelo así que vamos a por otro bajito tampoco es muy grande porque si no va va a tener la garganta que para él va a parecer un volcán y más si es persona que aguanta poco el picante como yo pues mejor no le eches mucho y esta cebolla tiene brotes no da igual los brotes se quitan y ya está tras todo esto está igual se en la vez lo que merecería yo del mar estamos estos piquitos hay gente que esto lo tía entero por el piquito marrón y no corazón mío hay que aprender a aprovechar los recursos que tenemos a priorizar a no tirar comida así como así porque al fin y al cabo es lo típico es el típico no siempre en realidad tiene mucha razón cuánta gente querría comer lo que nosotros que tiramos a la basura porque tiramos basura a casco porro sin hacer falta que se tires hay gente que que hace lentejas por ejemplo y de sobran lentejas y las tira pues chico no sé comentas en la siguiente que es lo que hago yo hay que aprender a priorizar a los recursos en priorizarlos utilizarlos utilizarlos bien no tirar lo que no hace falta tirar y ya que tenemos ya yo me callo y ya que tenemos la cebollita aquí tapamos con la máquina quien tenga una máquina el que no quiera hacer la mano que haga la mano cogemos la tapita picadora aquí no puedo enseñarlo porque si no se me va apretamos a cuidar con los ríos si tenéis cascos quitar los cascos y lo dejamos aquí parece a mí que esto de aquí sí hay que volver a picar están picando los ojos tapados oídos sólo quitar los cascos ya vale tenemos la cebolla y con la cuchara del aguacate mismo la vaciamos en la pasta de aguacate ahora hay gente que prefiere echar todos los ingredientes yo prefiero picarlos poco a poco me parece perdón que me lloran los ojos si parezco patricia de patricia que se reía cada vez que pasaba algo racioso y lloraba pues igual ahora mismo yo soy patricia castañaga hoy maría como yo los ojos bueno la cuestión con la cebolla ya en el aguacate hay gente que decía que titula que no venga después yo lo mezclo ya directamente porque así ya va cogiendo poco a poco el sabor a los cuentamos los típicos de las abuelas y que en realidad de verdad cuanto es la maceración cuanto más tiempo esté un alimento mezclo con otro más cogerá el sabor si yo dejo la cebolla puesta pero nunca la mezclo pues cogerá menos sabor que si la mezcla directamente y como os he dicho hacéis la mezcla que dentro pezón a mí me gusta que dentro pezones en el aceleración de la cebolla y se ve el aguacate de la cebolla veis entonces nos seguimos con el pimiento verde pimiento verde uno entero no además de sabor un cuarto se esa pues esto es el pimiento de la mitad pues por ahí cortamos además guarda la nevera abrimos y como te repitas directamente a la picadora y cogemos el tomate el tomate este es enorme este es bestial vale es un tomate bestial creo que es tomate raf no estoy muy seguro no utilicemos más la mitad cortamos por la mitad reservamos y yo creo que aquí podemos coger un cuarto y no utilizar todo porque si no es demasiado entonces lo picamos en trozos porque esto también va a ir a la esta pochito de fuera estos dos también van a ir a la picadora porque aparte de cortar tomate plinga mucho y suelta mucho caldo que es súper incómodo para cortarlo yo prefiero la picadora que es más cómodo te complica menos la vida y para si invento no pues ya está y como tiene que un trozo voy a coger otro más esto se guarda se quita los culos hay que decir que yo de pequeña unión con el suelo de cuenta que el último pico del tomate en la tomatera si es muy pesado el tomate toca el suelo y a mí eso no hace mucha gracia entonces se quita la piquilla del culete y ya está otra vez lo limpiamos las manos ponemos la tapa de la piquilla y quita los jascos y ya lo tenemos vale en este caso como el tomate era clarito de color se queda una mezcla un poco clarita vale yo la otra vez eché un tomate más oscuro y se quedó roja 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 vamos que da igual se vacía en la mezcla se puede echa todo esto que hemos utilizado ya es palabra así que se va al fregadero y otra vez mezclamos y por cierto esa gente que me gusta fregar no lo entiendo ya tengo que comentarlo aquí ya que estoy en modo cocina que es más de charreta más que más que de explicar términos la gente que no le gusta fregar a mano que os pasa en la cabeza a mí que me encanta de gran mano mezclado y si os dais cuenta se ven los trocitos se ve el tomate se ve el pimiento se ve todo ahora yo primero he hecho sal depende de vuestro gusto de sal vale a mí me gusta saladito hay gente a la que no a mí me gusta que tengas su sabor y es que la sal hace mucho sabor así que yo he hecho como una pizca así gorda también depende como decirlo cada uno con su gusto de sal entonces para qué decir cantidades teniendo en cuenta que cada uno que le gusta su gusto es gusto de sal y después de echar esta cantidad de sal que yo te he dicho he echado dos pellizcos gordos echamos limón hay gente que te recomienda echar lima porque a ver a fin y a cabo de guacamole originalmente lleva lima a mí la lima no me gusta me parece demasiado ácida entonces quiero el limón exprimimos según la cantidad de queda yo que he hecho mucha cantidad encima es gordísimo así que me va a costar escribirlo un copón si no salta pesanto es que esto es apretamos bien un buen chorro de zumo Madre mía pero este limón que sale como se cobre el tío vale Cogemos papel para limpiar el limón que se ha manchado toda la encimera que vamos no ha dejado la encimera he hecho la mierda y batimos bien aquí hay limón para aburrir pero es que el amigo guacamole que sepa limón es lo que más me gusta que tenga mucho sabor al limón lo repasamos bien y bajamos eso de ahí probamos importante no me falta un poquito más de sal con toda la cantidad de limón que he echado un poco más de sal yo creo que esto ya va que chuta y como es para mí pues me dio igual cogemos ya está hecho perfecto perfecto el sabor me faltan los nachos que se me voy a comprar nachos vamos esto con el tenedor así simple coges para dentro qué bueno está coño bueno pues nada si os ha gustado el vídeo de hoy que ha sido un poco diferente digamos que más de principiante si os ha gustado dale al dedito de like que está ahí abajo suscribiros en la pantalla de suscripción que está abajo o en este redondero que les pongo aquí a mi lado creo que está y darle a la campanita de vibración para recibir más notificaciones cuando suba un vídeo y les ha gustado pues los comentarios decirme que suba más o menos detrás decirme si os ha gustado o no el de guacamole que se ha hecho y nos vemos en el próximo vídeo día con más vídeos mucho mejor chao